La Fucking Japan La Fucking Japan La Fucking Japan La Fucking Japan Y Y Y Y Y ya está y nos vamos a la verga Mamá gracias Te quiero mamá muchas gracias Te quiero mamá Freaky 4k Oh genial huele a Freaky La madre que te Hola Adoro esta shi Adoro esta shi Oh fuck Bueno viejo lo hicimos estamos dentro Bueno Se siente bien verdad viejo No se pero quiero sacarme una foto Te sometieron los de tu bando wey Me encasto me encasto me encasto me encasto Black pin, black pin, velvet, esto Me encasto Mira God7 Un dios le gusta sois Es carna Jajaja Se ya sabe El palo flipando El palo flipando Me encanta es precioso Oye wey yo quiero tocarlas Oye mira puedo tocar tetas Mira es increíble Me ofrezco a todas 10 euros la hora Es amor puro y duro Hola chicos Ascribiros a mi canal Play Experience El el puto spam El el puto spam El el puto spam El el buen spam Yo amo este lugar Osea puedes hacer lo que te la sube Osea ¡Hola! ¡No me encanta! Ahora di... Se llama senpai. ¡Se va senpai! ¡Se va senpai! ¡Me encanta! ¡Que me están diciendo senpai viejo! Son 4. Vale, gracias. Mira como Paula llena de posters. Bueno solo tiene 2, pero guau. ¡Miren! Un poster de Assassinity Classroom. Y encima estaba a buen precio loco. Me he comprado un maldito fidget cube. Mira, los conocí antes de que se pusiesen de moda, vale. Llevo un huevo queriendo uno de estos. Así que... En casa lo pruebo. ¡Oye! ¡Tienes que dejar de seguirme ya! ¡Deja de seguirme! ¡Es un momento! ¡En serio! ¡Deja de acosarme viejo! ¡Ya fue suficiente! Tío, es brutal. Me encanta todo esto. O sea, es... ¡Es la meca freaky! Hemos salido. Una vez que sales de la yapa no puedes volver a entrar. Ya nos hemos pulido el dinero. Pero ha sido con buenas razones. ¿A que sí? Y yo les he estado a respirar marcha. Te agobias un montón ahí dentro. Porque hace calor y está todo muy concentrado. Hoy he dado muchos abrazos. Muchos free hacks. Muchos abrazos gratis. En serio, esto está súper congregado. O sea, mira toda esta gente. Miradlo. Miradlo. Está lleno. Por todas partes. Lleno de frikis. Y voy todo feliz con mi poster de Asesinating Classroom. Y... Me han dado una chapa de gratis, ¿eh? Sí. Me encanta. Tío. Está vacío, 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 vacío. Hola. Hola. Es que está vacío, tío. Hola. 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 Lo siento. Perdón. Está vacío y limpio. Que nos han dicho... Nos han dicho que la salida no está por aquí. Eh... ¿Dónde está la salida? Salida. Salida. Eh... Mira, me encanta esta fase de seguridad. Mira, mira qué seguro es. Eh... Es muy seguro. Es muy seguro, tío. Siempre se me olvidan los osos. Siempre se me olvida que... 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 La entrada y la salida es por donde los osos. Esos ositos de ahí. Los de colores. Ya está. Acabado. Finiquitado. Nada más. Ja. Ah... Ya nos tenemos que ir. Vamos a esperar a... Pues a mi madre a que nos venga a buscar a este lugar precioso. Podríamos coger el metro. Podríamos pillar un bus, pero... Nos vienen a buscar en coche, así que... Felicidad Suprema. Ay, no mames. Oye, sale humito del coche. Oh, fuck. Aquí está el gordo, mira. Ahora me dirán, Sebas, ¿qué haces grabando? A ver cuánto tarde en llegar la grúa también. Y tengo hambre y tenemos pizza en casa. Pero estuve en la Japan Weekend. Pero tengo hambre. ¿Tú qué opinas? Ahí viene la grúa. Ahí viene la grúa. ¡Ah! Mira el póster, qué guapo ha quedado. ¿A qué mola, eh? Mira el Koro-sensei. El Koro-sensei es amo. Todos los profes deberían aprender algo de él. Hasta los profesores que ya son buenos pueden aprender de este tipo. En fin, gente maravillosa de todo el mundo. ¿Habéis visto que he metido ahí de estrangeis, no? Lo de... Lo de... Lo del coche. Me hacía ilusión mostrar el que no tenemos ya coche. Tenemos que ir caminando los sitios. Bueno, no, yo voy patinando. Así que... ¡Pero no te caigas! Al menos dura un poco. Tan solo en lo que grabo el vídeo, ¿vale? Es que está sujeto con... Con... Con celo cutre, ¿sabes? Aguanta ahí un poco. Solo un poco, ¿vale? ¿Tú qué opinas, Karma? En fin. Que mañana tengo cole y tengo que repasar lengua. Que mañana la profe pregunta. Estoy seguro. Pero me lo he pasado muy bien. Y seguro que tú también. Suerte mañana en el trabajo, instituto, cole, universidad o a donde sea que vayas. Y... Un gran abrazo. Un abrazo fraternal. Un abrazo... Ya sabes. De yo a tú. Un frijug. Cuidaos, os quiero mucho y... Y preocupaos de que vuestro coche no tenga ninguna fuga de anticongelante, ¿vale? Experiencia de vida. Reciente experiencia de vida. Abrazo, ¿vale? Os quiero. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!